¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jisus! ¿Qué más? Mira, ¿cómo están los chamos? ¿Tú sabes que yo no tengo muchachos? Mira, te estaba llamando por lo de... Sí, ya se me imagino para qué me estás llamando. No seas así, chuchín. No, 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 es que yo sé cómo es. Es viernes. Ya sé para qué me estás llamando. Claro, chuchín, porque queremos que vengas a la fiesta. Son las 11 de la noche. Claro, para que vengas a la fiesta a esta hora. ¿Por qué no me llamaron antes? Ah, claro, porque todos odian a este que está acá. Y que me la paso dando discurso para convencer a la gente. Y que ando con bla, 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 bla. No, pues no. Yo sé para qué me están llamando. Ustedes lo que quieren, ¿verdad, manganzones? Es que yo vaya a transformar el agua en vino. ¡No! ¿Tú sabes que eso es mentira, chuchín? Es más, tú sabes, somos compadres de largo. Nos vemos casi que toda la semana. La otra vez no me curaste una lepra que tenía. Y eso es lo que hacen los panos, al final. Eso no era lepra, eso era herpes. No estamos hablando de eso, chuchín. ¡Jesús! Jesús, Rafael Gómez Alcalá de Jerusalén. Tú sabes que ese es mi nombre. Y no, yo no soy amigo de Segundo Plato, no. Deja el drama, chucho. Pareces una jeva, María Magdalena. Te voy a decir, ¿qué más, María Magdalena? La otra vez te invitamos a ver por ti. ¡Claro! ¿Y quién terminó en la cocina multiplicando pizzas para todos tus amigos marihuaneros? Este que está acá. No, chico, dije que no. Pero ajá, ¿y la otra vez que te invitamos a las piscinas esas? La vez de la piscina. Será la vez que tuve que caminar por el agua en la piscina recogiendo borrachos. No, chicos, no. Estoy harto, harto. Para andar con ustedes andaba con los otros once que hacían lo mismo que ustedes. No, 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 no. Eh, pero, ¿qué aquí anda Gaby? Me vas a dejar mal con Gaby. ¡Gaby! Mira, no me hables de esa estúpida que la he tenido que resucitar dos veces por andar manejando borracha y que limándose las uñas. No, 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 no. Además, es muy tarde. Son las once de la noche. No voy a salir esta hora. El clima. Escucha los truenos. Mira los truenos. No, 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 no. Está muy peligroso allá afuera. No voy a ir. Ah, bueno, pero no es que tienes que manejarlo. Lo que haces es que agarras y te pones a volar y te llega. Ese es Superman. ¿Tú no vuelas? No. A mí me tengo que agarrar metro como todo el mundo. Bueno, ajá, pero entonces si no vas a salir, ¿qué vas a hacer ahorita? No sé. Voy a ver qué hay en Netflix. Bueno, ¿y si yo me llego? Tampoco es tan tarde, pues. Bueno, llégate pero sin gente. Te llegas pero sin nadie. Dale, tranquilo. ¿Qué fue? ¿Cómo está todo? ¿Todo fino? Al fin dicen la verdad, maldictico, ¿eh? Pensé que iba a venir con un montón de gente para la casa. No vale, tranquilo. No, tranquilo. Es una prueba electoral sencilla, va a leer un diálogo, hacer unos sentimientos, unas emociones. Lo único que faltaría, además de la prueba, es mostrar las tetas. ¿Qué? Es nada, nada, la prueba electoral normal. Otras tetas. Llevas que dijo, no le estoy... ¡Tetas! ¿Ah? ¡Tetas! ¡Tetas! ¡Tetas!